¿Qué es la Fiscalía que Fiscalía? No podemos pensar que hay un fiscal del gobierno o un fiscal que apoya unos intereses en desmedro de otros, sino que aquí el fiscal debe servir a los valores de la justicia fundamentalmente. Entonces necesitamos que la gente vuelva a creer, no tanto en el fiscal como en la fiscalía, y que sepa que hay una institución que está pendiente de defender y hacer valer sus derechos frente a los criminales, frente a los delincuentes, frente a todas las personas que no creen en el Estado de Derecho. El hecho de que el fiscal sea penalista también le genera, le otorga o le enriquece a la Fiscalía de un talante que hasta ahora no había tenido. Pero yo quisiera decirles que no solamente es penalista, sino que además es constitucionalista. Entonces lo que va a generar es que al interior del proceso penal va a llenarlo de garantías. O sea, lo que nosotros hemos escuchado y lo que la ciudadanía comúnmente ve es que hay criterios, muchos criterios dispares sobre cuándo una persona, por ejemplo, debe tener casa por casa y cuándo no. Y eso de alguna manera también afecta a una garantía fundamental que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces el hecho de que llegue no solamente un penalista, sino un constitucionalista a la Fiscalía va a otorgarle coherencia en el actuar a la Fiscalía y eso es lo que esperamos. O sea, que los criterios del fiscal que fueron expuestos no solamente por él, sino en general por la Corte Constitucional a la que él representó como presidente en su momento, de alguna manera impregnen todo el desarrollo de las funciones de la Fiscalía. Yo creo que va para cuatro años. Yo creo que va para cuatro años porque es lo que dice la Constitución, que la Corte Suprema de Justicia nombra a Fiscal por cuatro años. Y la letra es absolutamente clara. Y creo que esta es una discusión que se va a revivar de aquí a 18 meses cuando las primeras personas piensen que efectivamente el fiscal ya debe renunciar o debe dar un paso al costado. No sé cuál va a ser la posición del doctor Montalegro en ese caso, pero posiblemente se llenará de argumentos y de razones para aferrarse a su cargo, por lo menos intentará llegar a los cuatro años. Eso efectivamente puede afectar la institucionalidad. ¿Por qué? Pues porque va a encontrar a un fiscal que durante un tiempo va a estar pensando en efectivamente quedarse más que en la Fiscalía. ¿Qué va a suceder al final? No lo sé, pero dependerá mucho del talante del doctor Montalegre.